Ese nivel de juego, si lo logra plasmar, también hay en San Juan de Tibás, lo veo ampliamente favorito, sobre todo por el tema de que Pérez Celedón ahora está obligado a la victoria, aunque la clave de Pérez Celedón, ojo, puede ser el juego aéreo. Hoy mostró deficiencias del Zapriza en la parte baja, con el balón en el segundo piso, y por ahí pudiera pasar, es un equipo de Pérez Celedón muy fuerte, con hombres, dos torres ahí adelante, por ahí pudiese estar la clave, con un Pérez Celedón que debe tener mucha cautela, porque hay equipos que le han ido a jugar a Zapriza de una manera más ofensiva y más agresiva, y se han venido goleados del Estadio Ricardo Zapriza. Me parece que hoy, después de 90 minutos, lo que hace Zapriza es más que lo que hace Pérez Celedón. Complicado realmente, para el Pérez Celedón fue trágico que haya caído el gol del empate, porque ahora va a tener que ir a proponer un Pérez Celedón que lo veíamos con el 1 a 0, que tenía esa posibilidad de ir ya clasificado al Estadio Ricardo Zapriza, ahora va a tener que ir a proponer y no va a poder defenderse tanto. Va a ser un partido complicado para el Pérez Celedón, pero me parece que la serie está abierta para cualquiera de los dos. Yo creo que hoy Zapriza sacó petróleo de aquí, de Pérez Celedón, no solo por el empate, sino porque anota. O sea, no es lo mismo, en esta serie recordemos que el gol de visita sí tiene incidencia en caso de empate en puntos, y no es lo mismo que hayan empatado a 0 a que empataran a 1, como lo hace el Zapriza. Ahora, con el estilo de Pérez no todo está dicho, ¿verdad? Pero sí creo que Zapriza hoy saca un gran resultado, reitero, no tanto por el empate, sino porque anotó de visita. Y eso quiere decir que Zapriza, con un gol de ventaja en Ricardo Zapriza, pues lograría justamente la clasificación.